¡Hey, Roxana! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Oye! ¡Vamos para allá! ¡Vamos todos para allá! Fashion Week, Televisión, Leo Capriles Fest! ¡Ya! ¡Este es el Leo Capriles Fest! ¡Ahí! Festival de la moda. ¡Vamos! ¡Ahí está! Sensualidad, elegancia. Roxana Muñoz. ¡Qué guapa, Roxana! En el Fashion Week, Televisión, Leo Capriles Fest. ¿Qué guapa? ¿Cómo corazón, o no? Luego, compadre, nos dijeron que eran dos pasados, ¿estamos? Tenemos un evento en San Felipe ahora. Muy bien. Muy bien. Con Roxana ya estamos, creo yo, chicos. ¡No! ¡Tiene que ir al estudio! ¡No! ¡No tiene que ir al estudio! ¡Hasta el estudio, vamos! ¡Hey! La queremos ver en vivo. Traerla al estudio, Felipe. ¡Queremos que modele la galleta! ¡Exactal! ¡Ahí sí! ¡Ahí bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Al estudio! ¡Al estudio, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡La música! Yo también voy a hacer lo mejor posible. ¡Ahí es Felipe! ¡Rebelicia! ¡Venga! ¡Muy bonito! ¡No! ¡Venga! ¡Aquí está! ¡Bravo, Jaime! ¡Mira la costura del lado! ¡Miren el escote, por favor! ¿Qué te parece el escote y la espalda? ¡No! ¡Está bueno, padre! ¡Mírala, mírala! ¿Cómo relatarías tú este vestido, este modelo? No, no, no. Estoy impactado, la verdad. ¡Está bueno este local, güey! No lo conocía. ¿Te gustó? No, yo nunca he estado en el lugar. ¿Te gusta? ¿Para desestresarse? ¿Te gusta? ¿Te gusta, Roxana? ¡Espectacular! ¡Muy linda! ¡Portarla ahí en cuarto piso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Alta costura! ¡Mira, pasa la cual! ¡Evalúa, Jordano! ¡Evalúa, Jordano! ¡Roxana, convénselo! ¡Danos tu opinión, Tommy Heifiger! ¡Roxana Muñoz le baila, pasa la cual! ¡Opina, Giorgio Armanius! ¡Danos tu opinión, Atilio Andriolis! ¡Muy bien! ¡Que te da tu visión, Luciano Broccoli! ¡Bien, Roxana! ¡Vamos con el Fall Show!